Hola, mucho gusto. ¿Qué más? Es que no sé si viste, pues yo te estaba mirando, pues te estaba mirando durante toda la noche. ¿Sí? No. ¿A mí? No sé dónde te he visto. Tu cara es muy familiar para mí, sí. Tantas artistas que hay, no sé. De pronto, de pronto, son artistas, pero no es ahí. No. O sea, en alguna otra parte. Clarísimo, porque es que yo acabo de llegar de viaje como... ¿Del Congo? ¿El Congo? ¿Estuviste viviendo en el Congo? Sí, hace... ¿Cuánto tiempo? Montón. Montón. Y llegué hace... Nada. ¿Y hace cuánto llegaste? ¿Y qué hacías en el Congo, pues? ¿A qué te dedicabas en el Congo? No, pues yo me dedicaba, digamos, que te dijera, pues yo en realidad estaba como una... Pues aparte de entrar a iglesias y dañar matrimonios como el mismo. Ay, vea, pa' Diosito, le juro. Es que yo juré que se trataba como del matrimonio mix. No, yo sí, bastante dura la situación esa, pero pues nunca me imaginé que fuera su matrimonio. Yo no tenía ninguna intención de dañarle su boda, se lo juro. Por lo que más quiera, créame, si no me vaya a pegar. ¿Pero lo hizo? Pues sí. Perdón. Perdón. No, 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 no se ponga a llorar, perdóname, no, es que... No es nada serio, al revés, se lo quería agradecer. De verdad, desde que la vi, usted fue para mí como un ángel guardián, un ángel salvador, ¿me entienden? Me sacó de un problema grandísimo. Yo me iba a casar con una mujer que no quería. Un matrimonio sin amor, ¿usted se imagina eso? No, pues sí, hasta me cuesta desimaginarme lo del matrimonio, imagínese, así, sin amor, no, pues, terrible. Sí, muchas gracias, de verdad. Ay, pues muchas, muchas tenadas. Pero, pero se volvió a casar, ¿no? Sí, sí, no, me casé con Angélica, con la que llegué hoy. ¿Y qué tal? Pues, ¿así todo bien, mucho, mucho amor? Bien, sí, muy bien, muy... Ella es muy especial, muy de la casa, muy... Pues, no, es... Vivimos muy tranquilos, que eso es lo importante, ¿no? Mucha paz. Paz, paz, eso es lo rico. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Mira, ¿te metiste? Es que me te va a mirar que... No, 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 no.